Una joven de 19 años de edad murió luego que asistiera a una clínica clandestina a efectuarse un aborto. Este lamentable hecho ocurrió en las calles Portete y Pedro Moncayo, en el sur de Guayaquil. Los detalles con Carlos Julio Grumeli. Todo habría sucedido en el interior de este inmueble, ubicado en las calles Portete y Pedro Moncayo, pleno centro de Guayaquil. Los gritos de una joven de 19 años de edad, quien habría llegado al sitio donde funcionaba una clínica clandestina, alarmó a los vecinos, quienes llamaron inmediatamente a la policía. La mujer se habría sometido a un aborto, pero no soportó y murió. Primera vez que por aquí se cree en ese sector que aquí ha habido una clínica de que se sacan a los niños. La chica tenía tres meses y le hicieron cesárea. Los familiares de la joven no quisieron hablar con la prensa, decidieron abandonar el lugar. La policía llegó y junto al personal del Ministerio de Salud Pública procedieron a inspeccionar sitio por sitio, desde la casa a la que la llamaban clínica. En el interior se puede observar una camilla de tipo ginecológica y varios instrumentos de orden médico que estaban alrededor del cuerpo, al igual que gasas y presencia de máculas que podrían ser producto de las maniobras que se hicieron en el interior. Aquí encontraron a una mujer que se hacía llamar como enfermera y al propietario de la casa, el supuesto doctor. Se tiene una persona de edad que estaría fungiendo como médico en el punto, pero conocemos, aparentemente no tendría título y por eso se van a hacer las investigaciones. El hombre fue llevado bajo custodia policial hasta la Fiscalía del Guayas. Sería un aborto con muerte, en el artículo 147 del Código Urbano y Integral Penal, que eso trae una sanción fuerte y la que la Fiscalía va a proceder con las investigaciones porque se está recabando más información. Cuando usted ha sancionado 7 o 10 años, pero hay que ver si hay otras circunstancias que eso es lo que se va a investigar. El personal especializado del Ministerio de Salud Pública clausuró el sitio, mientras que la policía investiga si existen o no otros hechos que se hayan registrado en el interior de esta clínica clandestina. Informó Carlos Julio Gurumendi.